Buenos días a todos. ¿Cuántos saben que Dios sana? Comenzando hoy y por los próximos meses, no sé cuánto, quiero que estudiemos este tema, siguiendo a Jesús el Sanador. Jesús sana. Dios sana. La primera vez que, bueno, muchas veces hemos escuchado esto, pero una vez escuché a un evangelista que decía que siempre es la voluntad de Dios la sanidad de las personas. Y yo me pensé a preguntar, ¿será cierto? Si es la voluntad de Dios, ¿por qué no siempre se da? ¿O será que Dios no puede ejecutar su voluntad? ¿Es la voluntad de Dios no puede ejecutar su voluntad? No. No. ¿Será que Dios no quiere sanar? ¿Es la voluntad de Dios no quiere sanar? No me suena, no entendía. No sé, no suena bien, no entendía esto. ¿Cuántos se han preguntado algo así? Precisamente ese tema, lo que quiero que discutamos y aprendamos y es, abramos la Biblia y qué nos dice al respecto en los próximos meses. La primera vez que Dios proclamó a su pueblo fue en el desierto, recién salido el pueblo de Egipto. Y él declaró en Éxodo 15, 26, Y él declaró en Éxodo 15, 26, Yo soy Yahweh, tu sanador. Era en la situación donde habían llegado unas aguas, estaban amargas y el pueblo se empezó a quejar. Y Dios proveyó una fuente para sanar las aguas y él declaró, Yo soy Jehová, tu sanador. Y Dios, repetidas veces, nos dice a través de la escritura de que Él es nuestro sanador. Y hubo una abundancia de ese mensaje cuando vino Jesús y ministró en esta tierra. Hay una historia en el Evangelio de Marcos, de un leproso que vino a visitar a Jesús. La lepra en ese tiempo era una serie de diferentes enfermedades que categorizaban juntas como una sola. Pero eran problemas de la piel, infecciones. Y afectaba profundamente a la persona enferma. Porque la persona enferma no tenía permiso de entrar al pueblo. Debían andar despeinados y tapados y tenían que decir, impuro, impuro, a la hora de ir caminando. Esto les afectaba su vida de manera completa. La foto que pongo ahí es una foto de una persona que sufre de una de las enfermedades que se llamaban lepra. O sea, ese no es un actor, es una persona. Y ellos... Dice la escritura que vino un leproso delante de Jesús. Se acercó a Jesús y de rodillas le rogó y le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús, movido en compasión, extendió la mano y lo tocó. Y dijo, si quiero. Y dijo, I do want to heal you. Estás sano. Be healed. Y al instante, dice la escritura, que la lepra salió de él. Y el lepra salió de él. Y él fue sano. Y Jesús le dijo, vaya al sacerdote para que él vea que tú estás sano. Y Jesús dijo, go to the high priest so that he can see that you've been healed. Y en ese pequeño relato, esa pequeña historia, hay mucho que aprender. Pero ese hombre con esa enfermedad, le dijo a Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. En español son cuatro palabras, si quieres, puedes sanarme. En inglés, it's six words. If you want, you can heal me. Y dice la escritura que Jesús se movió en compasión. And the scripture says that Jesus was moved. Y él dijo cuatro palabras en español. And he said a certain number of words. Si quiero, se sano. He said, I do want to heal you. Be healed. Y al instante vino la sanidad. And healing came instantly. Como hemos hecho en estos domingos pasados. Vamos a digerir un poquito esta historia. So, just like we did in the last couple Sundays, let's digest this story together. La primera acción que sucede es que el leproso llega a Jesús. Y el hincado le habla. So, the first thing that happens in this story is that the sick person comes to Jesus, kneels down and speaks to him. ¿Qué podemos aprender del leproso al hacer eso? What can we learn from the leper? Humildad. Humble. He was humble. ¿Qué más? What else? Un acto de fe. It was an act of faith. Ajá. He was very, fue muy valioso. He was brave. Estaba traduciéndole. Ajá. Él, again. Él viene a Jesús. He comes to Jesus. Él reconoció la autoridad de Jesús. He recognized Jesus' authority. Ajá. Él se humilla, se inca delante del rabino. Ajá. He humbled himself. He knelt down before Jesus. Rodney. Él arriesgó su vida porque pudo haber sido apedreado. He risked his life because he could have been stoned for what he just did. Y él le dice a Jesús, le dice, si quieres, puedes sanarme. Cuatro palabras. And he said to Jesus, I know that if you want to, you can heal me. Six words. ¿Qué podemos aprender de él al decir esas palabras? What can we learn from him by him saying these words? ¿Cómo? Que depende de Jesús. Que depende de Jesús. Ok, bien. That his healing depends on Jesus. Ajá. Que tenía mucha fe. He had lots of faith. Ajá. Él reconoció el poder de Dios y el Hijo de Dios. He recognized the Son of God. Ajá. Mar. Y no le dio una orden a Jesús. Muy bien. No le dio una orden a Jesús. Sáname. Le dijo, si quieres, puedes. Ajá. He didn't order Jesus, heal me. He said, I know that if you want, you can. La siguiente acción que sucede en ese pequeño relato es que Jesús se llena de compasión. The next action that happens in the story is that Jesus is filled with compassion. Que podemos aprender de Jesús con eso. What can we learn about Jesus? Ok. Que Jesús sintió posiblemente el corazón del Padre hacia él. Ajá. Jesús sintió el corazón del Padre en ese momento. ¿Qué más? Se movió en compasión. Él fue lleno de compasión. ¿Qué más podemos aprender de eso? No le importó quién estaba enfrente de Él. No le importó quién estaba enfrente de Él. It didn't matter quién estaba enfrente de Él. Mostró la humanidad de Jesús. Bien. He showed His humanity. Ok. Ajá. Jesús quiere salvarnos. Jesús quiere salvarnos. Ajá. Y después dice, Jesús extendió su mano y lo tocó. Y luego Jesús extendió su mano y lo tocó. ¿Qué podemos aprender de Jesús al hacer eso? ¿Qué podemos aprender de Jesús? ¿Qué podemos aprender de Jesús? Hombre. Ajá. He didn't care about the person's sickness. He cared about the person. Ajá. Muy bien. Alex. ¿Qué podemos aprender de Jesús en ese momento al tocarlo? Bien. We can see Jesus' power as He touches this man. Ajá. Ajá. Que Dios ve nuestro corazón. God sees our hearts. Ajá. Rodney. La reacción nuestra provocó una reacción. Ok. Una acción nuestra, la del leproso, provocó una reacción en Jesús. Bien. That our actions can cause Jesus or God to react. Y Jesús le dijo cuatro palabras en español. Le dijo, sí quiero. ¿Qué podemos aprender de esas primeras palabras? Jesus said, first two words, I do want. Three. Ah. Que Dios siempre quiere sanar. God always wants to heal. Ok. Bien. ¿Qué más? Está muy simple. Digámoslo otra vez. Dios siempre quiere sanar. It's very simple. Let's just say it again. God always wants to heal. Carlos. Ok. Que todavía, de alguna manera, figurativa, Jesús tiene la mano extendida hacia nosotros, para que nosotros lo busquemos. In a figurative way, God still has His hand extended out to us, so we can look for Him. Como somos creación de Él, por amor, Él hace todo eso. Because we're His creation, He does these things out of love. Entonces dice, sí quiero, sé sano. So Jesus says, I do want to heal, be healed. Y al instante, dice la escritura, que la lepra salió de Él. And scripture says that instantly, the sickness left Him. Y el hombre fue sano. And the man was healed. ¿Qué podemos aprender de eso? What can we learn from that? Que Jesús sana. Gracias. Lo podemos decir 16 veces en este sermón y no va a sobrar. Jesus heals. We can say it 16 times in this sermon and it won't be enough. Ajá. Que Jesús solo tuvo que decir la palabra y se sanó. Jesus simply had to say the word and the man was healed. Ok, es un anticipo de lo que va a pasar en el cielo. It's a preview of what's going to happen in heaven. Me está robando el sermón. Ok. You're getting ahead on the sermon. Don't feel bad, that's fine. Es un anticipo de la resurrección. Sanidad es un anticipo de la resurrección. Healing is a preview of la resurrección. Entonces, Jesús sanó. Y esa sanidad, aunque le dijo que vaya al sacerdote, pero ya era visible. Jesús dijo el hombre que va a mostrar al sacerdote que él estaba saludable, pero ya estaba sanado. Y dice, la lepra salió. En esa ocasión fue instantáneo. No en todas las veces va a ser instantáneo. Pero Jesús estaba ministrando el corazón de esta persona. Ahora, una pregunta. ¿En qué aspecto adicional al aspecto físico Jesús sanó a este hombre? So, I got a question. God healed him physically, but how else did God heal him? Emocionalmente, bien. His emotions. Le reconfirmó su fe, porque él había venido por fe. He confirmed his faith because this man had come by faith. Socialmente, porque ya ahora podía participar con el pueblo. He was healed socially because he could now be with other people. ¿Qué más? What else? Espiritualmente. Espiritualmente. Ajá, lo tocó. God touched him spiritually. ¿Qué más? Probablemente, mentalmente, el pobre, su autoestima hubiera estado terrible, ¿verdad? God probably healed him mentally. His self-esteem was probably on the floor. Ajá. Económicamente, ahora podría trabajar. He was healed economically because he could work now. En cada aspecto de su vida, Jesús lo tocó con un toque de su mano. Jesus touched him in every aspect of his life, simply by extending his hands. En el mundo occidental, nosotros a veces tomamos ideas y las partimos. In the western world, sometimes we take an idea and we cut it up into pieces. ¿Cuántos han escuchado una frase como esta? Dice, yo soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. ¿Cuántos han escuchado algo así? Esa es una mentalidad muy dividida. De hecho, es una mentalidad gnóstica. Y los gnósticos decían, el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Apenas estoy viviendo en este cuerpo, pero 70 años más tarde lo desecho. Pero, la Biblia no nos enseña eso. De hecho, la eternidad es con cuerpo. Un cuerpo resucitado, libre de corrupción, pero tenemos cuerpo. No vamos a ser un alma ahí tocando un arpa espiritual. Nosotros, y la mentalidad hebrea y la mentalidad bíblica es que nosotros somos uno. No somos tres partes y ahí divididas, somos uno. O no es cierto que cuando tú estás enfermo en tu cuerpo, también estás deprimido y te cansas emocionalmente. ¿No es cierto que cuando estás enfermo físicamente, también te sientes enfermo emocionalmente, etcétera? Y cuando estás deprimido emocionalmente, también te da pereza en tu cuerpo. Y cuando estás deprimido emocionalmente, tu cuerpo está afectado, no tienes energía. ¿Verdad? Somos uno. Y cada cosa, cuando una parte está enferma, todo se afecta. Y la sanidad que Jesús quiere para nosotros es entera, integral. Como con este leproso. Jesús no quiere simplemente, bueno, entrégueme los pecados y todo lo demás a la basura. Dios quiere que todas las áreas de tu vida estén sanas. Dios quiere que todas las áreas de tu vida estén sanadas. Todos digan la palabra Shalom. Dice Shalom. La próxima semana Rodney nos va a hablar de eso. Next week Rodney is going to speak about this. ¿Qué significa Shalom? What does Shalom mean? Shalom es que estamos bien completos en cada área de nuestra vida. Shalom significa que somos buenos, que somos saludos en todas áreas de nuestra vida. En palabras de Rodney, ausencia de nada. As Rodney has said, it means we lack nothing. A veces como occidentales nos gusta entender las cosas por aparte. Y entonces a veces aquí en esta iglesia hablamos de las cosas aparte. Pero tenemos que entender que somos uno. Y entonces vamos a estar hablando de la sanidad en sentido de muchos aspectos de nuestra vida. So we're going to be talking about healing, but in many different aspects of our lives. Algo le pasó a mí, ahí está. En el aspecto espiritual, en el aspecto emocional. In the spiritual aspect, the emotional aspect. Sanidad espiritual principalmente tiene que ver con el pecado. Spiritual healing mainly has to do with sin. Sanidad emocional son los recuerdos y los dolores del pasado. Demonización también es cuando Dios saca a un demonio, eso es sanidad. Demonization, when God takes a demon out of someone, that's healing too. Sanidad física de enfermedades, desórdenes. Physical healing from sicknesses, disorders. También vamos a hablar de sanidad relacional. A veces hay familias enfermas, hay matrimonios enfermos, hay relaciones con nuestros hijos o con nuestros amigos enfermos. Y Dios puede traer sanidad a nuestras relaciones. Y por último vamos también a hablar de sanidad en aspectos de muerte y del morir. Cuando alguien se revive de la muerte o también tiene que ver con que alguien esté en paz con el morir, porque el morir es solo pasar a la vida que Dios tiene. Vamos a hablar de cuando alguien vuelve a la vida y también cuando alguien finalmente recibe paz y puede morir en paz. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿realmente Dios quiere sanar? Dios quiere sanar. Voy a empezar a recitar un salmo y estoy seguro que muchos de ustedes se lo saben de memoria y me van a ayudar. I'm going to read a psalm here. I know most of you know it by heart. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias y el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántas dolencias sanas? 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 Jesús, Él es el que sana todas nuestras dolencias. Quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 4. Y vamos a ver una declaración de misión de Jesús. Y vamos a ver una de las declaraciones de misión de Jesús. Lucas capítulo 4, al principio es cuando Él fue al desierto a ser tentado. Y vamos a leer desde el versículo 18 y 19. Pero Él llega a una sinagoga, donde Él había estado mucho tiempo, y Él se sentó a leer y buscó este pasaje en el Antiguo Testamento y lo leyó. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuánto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y después Jesús dice, Hoy, se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Vieron la sanidad que describe allí? La primera es anunciar las buenas nuevas. Pero también habla de otros niveles de sanidad. Demonización y libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Jesús vino a traer shalom a su pueblo. Ahora vayan a Lucas capítulo 7. En esta ocasión, Juan el Bautista ya había sido apresado y estaba en prisión. At this moment, John the Baptist had already been taken into prison. Y le tuvo dudas. A ver si este primo mío deberá ser el Mesías o no. Lucas 7.18 Lucas 7.18 Dice, Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Y habla a Jesús. Él llamó a dos de ellos. Ah no, perdón, Juan el Bautista. Él llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús, ellos dijeron, John el Bautista nos envió a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a alguien más? Vea que lindo que responde Jesús. Responde primero con demostración. Primero, Él responde con demostración. Dice, En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Y le dio la vista a muchos ciegos. Yo me imagino que estos dos discípulos de Juan el Bautista están ahí con la boca abierta. ¿Por qué estamos con Juan si este es mejor? ¿Por qué estamos con Juan si este es mejor? Juan hubiera dicho lo mismo. Pero vea, después de esa demostración dice, Entonces les respondió a los enviados, Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepras son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Hermanos, Jesús no vino únicamente a salvarnos del pecado, nos vino a salvar de todas las consecuencias que trajo el pecado. Jesús no vino únicamente a salvarnos del pecado, sino de todas las consecuencias del pecado. Amén. De todas las consecuencias del pecado. De todas las consecuencias del pecado. Y les vuelvo a preguntar, ¿realmente Dios quiere sanar? Entonces les voy a preguntar de ti nuevamente, ¿Dios realmente quiere sanar? El problema es que a veces no vemos, vemos que no sucede en el tiempo que esperamos. Y a veces eso causa un cortocircuito en nuestra fe. Y yo quisiera tomar unos minutos para explicar cómo algunos cristianos han tratado de explicar esto. Y a veces es como, más o menos, Dios sana, pero para explicar y tratar de entender por qué no se ha dado esta vez. Esto viene de un libro que se llama que he estado leyendo otra vez. Esto viene de un libro que se llama que he estado leyendo otra vez. Algunas de las cosas que voy a compartir pueden ser creencias que ustedes y que yo podamos creer en parte también. y mi objetivo no es ofender a nadie. Pero mi objetivo es que reconozcamos que alguna de nuestras teologías ha estado errada. Entonces el primero de estos es, dicen que la sanidad es una ciencia médica. Si tienes un problema físico, vaya al doctor. Si tienes un problema espiritual, vaya al pastor. Pero no mezclen las dos. Y alguna gente cree esto. Se llama dualismo. O un dualismo materialista. Y a veces voy a un doctor diferente, puedo ir al psicólogo, al psiquiatra para buscar esas sanidades que ellos proveen. Pero la Biblia, yo entiendo por lo menos que no, la sanidad es el dominio y el deseo de Dios. En todas las facetas del ser humano. A veces usa a los doctores. Pero la sanidad viene de él. A veces incluye ciencia médica. Segundo, si Dios quiere. Hay una amiga de mi mamá que ella cree esto. Uno le pregunta, ¿cómo estás? Y ella quiere decirte de alguna enfermedad, de algún problema que vive aquí, como Dios quiere. Y es triste porque es como, Dios no quiere sanarme, entonces aquí estoy enfermo y estoy, ¿verdad? En dolor con él porque él no quiere sanarme. Y algunos de nosotros o algunos cristianos oran con personas de esta manera. Si Dios quiere sanarte, lo va a hacer y si no lo hizo, pues no quería. Como dice el chavo, al cabo que ni quería. El chavo. Forget it. You can't translate that. En realidad, los musulmanes piensan así. Si Allah quiere. Y si no quiere, ojalá. Eso es lo que dicen. La palabra ojalá es eso, en realidad. Pero no, la Biblia dice que la enfermedad es parte del dominio de la oscuridad. Voy a repetir eso, la enfermedad es parte del dominio de la oscuridad. Cuando por el pecado vino la maldición, ahí apareció la enfermedad en todos sus aspectos. Tercero, que la enfermedad es castigo de Dios. Ay, hermano, estás enfermo, debes estar en desobediencia. Para que quede en la grabación. ¿Cuántos han escuchado gente decir eso? Es más o menos condenatorio hacia la persona enferma. Imagínese que Jesús le hubiera dicho eso al leproso. Anda, arrepentite, a ver si Dios te sana. Y es una mentalidad, en realidad, que viene mucho del Antiguo Testamento. Y no es que nunca es, o sea, a veces yo creo que puede ser cierto, pero no siempre lo es. Es como tomar un tema menor de la Biblia y convertirlo en un tema mayor. Entonces, y es una paradoja, porque es como Dios me enferma y yo si me arrepiento me sano. Pero eso está al revés. ¿Verdad? Y a veces es cruel para la persona que escucha esa explicación de por qué no ha recibido la sanidad. Pero eso es cruel para una persona que está enferma y está preguntando por qué no ha recibido la sanidad. Porque hay personas que no han hecho nada que amerite eso. Y hay personas en la Biblia que no han hecho nada para merecer la enfermedad que les cayó. Cuarto es que Dios ya no hace milagros. Entonces tú vienes a estos cristianos y les dices quiero que Dios me sane. Ah no, Dios ya no sana. Esto se llama cesacionismo, que Dios ya cesó de hacer milagros. Y ellos piensan que Dios le dio a los apóstoles el poder para hacer señales y prodigios para comprobar el mensaje para validar el reino de Dios. Pero una vez que ya se compiló todo el Nuevo Testamento ya el Nuevo Testamento valida el reino de Dios. Entonces ya no se necesitan señales y prodigios. Pero en ningún momento Dios nos dijo que eso iba a pasar. El momento que Jesús estaba ascendiendo al cielo y dijo bueno yo los envío a ustedes y hagan milagros. Hagan esto. No les dijo ah y sus nietos no van a poder. y nosotros creemos aquí que los dones del Espíritu Santo están dados a la iglesia están activos y funcionando hoy. Que queremos más sí. Queremos verlos más vivos la quinta explicación de algunos cristianos es que Jesús pagó la sanidad en la cruz. Por sus llagas fuimos sanados. Y este esta estos teólogos tienen algo de razón pero creo que les falta también. Y es muy fuerte en el movimiento pentecostal entre los carismáticos que es que Jesús pagó en la cruz por expiación pagó por nuestra sanidad. lo cual es cierto pero parcial. Y entonces Jesús murió no solamente para el perdón de pecado sino para pagar nuestra sanidad. Y al igual que nosotros requerimos fe y decimos Señor confío mi salvación espiritual a ti también se dice tú por fe tienes que confiar tu sanidad física al Señor. El problema es entonces ya te devuelven la tortilla a ti si tú no eres sano entonces te falta fe. Y la fe se vuelve el único componente clave para la sanidad. y casi que un componente mágico y casi que un componente mágico de si tienes fe proclama y decreta y tú lo vas a obtener. Y háblelo con la boca y tú creas con tu boca y aunque tengas síntomas negativos ignórelos tú eres sano por fe. Y proclame it with your mouth and even though you might have negative symptoms you just ignore it because you are healthy by faith. Y yo he visto gente que ha estado enferma pero proclamando y decretando que no lo están porque por fe tengo que convencer a Dios de que tengo suficiente fe para que me sane. y estas personas ven mucha sanidad eso es hermoso todavía ven mucha sanidad pero al mismo tiempo a veces no ven lo que sucede en el corazón de las personas que no la reciben ellos no ven lo que pasa en el corazón de las personas que no reciben la sanidad en ese momento y la verdad es que si es cierto que Jesús pagó en sus llagas nuestra sanidad pero él no solo en su muerte nos trajo sanidad a través de toda su vida él ministró sanidad y continúa ministrando sanidad hoy en día entonces vamos a ir terminando con tres puntos de lo que sí es sanidad la primera es sanidad es una manifestación del reino de Dios ahora les pregunto ustedes ¿qué es el reino de Dios? el lugar donde Dios reina el reino de Dios es el lugar donde Dios reina en la oración del Padre nuestro hay una frase venga tú hágase tú así como se hace en él hágase también en entonces el reino de Dios es el lugar donde lo que Dios dice se hace en el cielo lo que Dios dice se hace nadie le pone en dudas y en la oración que tú y yo repetimos dice así como se hace en el cielo hágase también en la tierra en la tierra pregunto ahorita mismo Dios reina uno dice que sí otro dicen que no los demás no quieren opinar y es que el reino de Dios en parte ha venido en parte está viniendo y en parte va a venir un ejemplo más simple para nosotros entender es con la salvación yo hace 30 años entregué mi vida al Señor y yo obtuve salvación soy libre del pecado pero hoy en día todavía lucho con pecado como es esto fui libre o no fui libre y en el futuro va a haber un día donde yo no sienta pecado más y en eso estamos acostumbrados a tener una salvación que ya vino que está viniendo cada día y que está por venir el reino de Dios también ha venido vino cuando Jesús y Juan el Bautista vinieron a anunciarlo el reino de Dios ha venido y al mismo tiempo Jesús mismo dice el reino de Dios está viniendo y también dijo está por venir y la realidad del reino actualmente es en las tres ha venido está viniendo y está por venir y tú y cautivos en una tensión entre un mundo venidero y un mundo actual todos digan tensión y el asunto de sanidad está metido en esa tensión pongan atención a estas dos frases la enfermedad es un anticipo de muerte la enfermedad es un anticipo de la muerte la muerte vino por la caída es parte de la maldición con él vinieron dolor demonios pecado vejez cansancio cuando se te olvida algo es un anticipo de la muerte cuando no puedes ver bien una biblia tamaño letra así es un anticipo de la muerte y ya lo dije la sanidad es un anticipo de resurrección la sanidad es un anticipo de la resurrección pregunto ¿cuánta enfermedad hay en el cielo? ¿cuánto dolor emocional? ¿cuánto pecado? ¿cuántos demonios? ¿cuánta muerte? ¿cuántos problemas interpersonales? en el cielo no hay nada de eso no no hay cosas sanos y cuando el reino de Dios se consuma entonces seremos 100% sanos cuando estemos en el cielo y con Dios vamos a estar en shalom no nos faltará nada nunca en todas las facetas de nuestra vida en el reino de Dios hay sanidad hay una frase en el libro de hebreos una amonestación muy dura por cierto hacia las personas que conocieron al Señor y se apartan de él y dice así en hebreos 6 5 ustedes que han experimentado los poderes del mundo venidero cuál es el mundo venidero el cielo el reino de Dios consumado pero han experimentado los poderes de ese mundo aquí todos digan anticipo venga a tu reino hágase voluntad como se echa allá hágala acá entonces es verdad nos explica un poquito el reino de Dios es algo que tú y yo vivimos en parte ahorita pero nos tenemos la plena certeza en nuestro corazón que la vamos a vivir a su plenitud hoy lo estuvimos cantando estamos cantando una canción no me dejarás en esa canción había una frase dice y se acabarán los problemas pero hasta que el día llegue te adoraremos te adoraremos un día se van a acabar los problemas mientras tanto alabado sea al Señor entonces sanidad es una manifestación del reino de Dios el número uno número dos sanidad es un misterio sanidad es un misterio este viernes pasado estuve con una familia de Sofía que vino a visitar y había un tío ahí que escuchó de un evangelista este evangelista de apellido Beltrán él era no vidente y cuando él oraba por gente gente se sanaba y veía ciegos se sanaban pero él era ciego el poder de la resurrección fluía en él pero todavía a través de él pero todavía en él no se había manifestado todavía en la eternidad él puede ver veamos o les pregunto a ustedes San Pablo hizo muchas sanidades si o no muchas sanidades pregunto si ustedes se acuerdan de personas específicas que él sanó acuérdense un un hombre que había sido paralítico desde el nacimiento fue de los primeros milagros de Pablo y él caminó en listra fue eso bien otra otra ok ese fue un eutico se llamaba el que estaba en un culto y Pablo se iba a ir de la ciudad y predicó hasta la madrugada y eutico estaba en el tercer piso vean hacia arriba hacia la cúspide ahí se durmió y se cayó y se desnucó y decía que estaba muerto y Pablo se le tiró encima y dijo pesaba menos que yo yo creo y eutico resucitó y Pablo siguió predicando hasta la madrugada bien alguna otra sanidad que se acuerdan que hizo Pablo Dorcas ese fue Pedro que hizo ese bien otro que hizo Pablo una libertad de demonios había una chica que tenía un don de adivinación y estaba molestando a Pablo se acuerdan y Pablo le reprendió el demonio el demonio se fue y después los dueños que la usaban para ganar dinero se enojaron los dones los dones de sanidad fluían a través de Pablo estamos de acuerdo andrina andrina los dones cuando cuando Jesús se le aparece y él fue ciego por unos días hasta que vino nadie lloró por él y Dios lo sanó Ok, ahora Pongan atención ¿Cuántos se acuerdan De sanidades que Pablo No pudo hacer? ¿Cómo? Él no pudo sanarse A sí mismo Una espina que me fue clavada En el cuerpo y él pidió Tres veces y el Señor No lo sanó, dijo Mi gracia es suficiente para ti Una, hay otras Cuando Pablo no pudo sanar Disípulos de él Que no pudo sanar Timoteo Él le dijo a Timoteo Toma un poco de vino Porque te estás enfermando mucho Y esa agua contaminada No te está sirviendo ¿Por qué Pablo no hubiera Orado por él Y decretado sanidad Y ya? ¿Por qué Pablo no hubiera Orado por él Dios no apareció En ese momento? Hay otro caso Uno llamado Trófimo Dice Según a Timoteo Lo dejé enfermo En Mileto ¿Por qué Pablo no lo sanó Y después se lo llevó Con él Y que le llevara la maleta? Estoy seguro Que Pablo trató De orar por él Hay otro Epafrodito Y él Dice Tengo que devolver A Epafrodito Porque Verdad Está muy Les hace falta Y estuvo enfermo Y está muy angustiado Y se va a regresar Con ustedes ¿Por qué Pablo no lo sanó? ¿Por qué no oró por él? Estoy seguro Que oró por él Si este muchacho Iba a llevarle la maleta Pero Dios El reino de Dios No se apareció En ese momento Y Pablo estaba Tranquilo con eso En la resurrección Epafrodito Va a estar bien Trófimo también Trófimo also Timoteo también Timothy also Pablo también Tú y yo También Entonces la sanidad Es un misterio Y yo no tengo problemas Con decir Que no entiendo todo Y nos metemos En problemas Cuando tratamos De explicar Cosas difíciles A las personas Yo no controlo La sanidad I can't control Healing Ibaña ¿Dónde se encuentra? Arriba Venga Esta Este viernes Yo estuve aquí El jueves Estuve aquí En la reunión De los De alabanza De los Del equipo de alabanza Y En esa reunión Yo me di cuenta Que estaban orando En algún momento Por Ibaña Y yo quiero Que una pequeña Entrevista A ella Con respecto A esa oración Y durante En esa reunión Estaban orando A Ivana Y yo quiero Interview A ella Por un segundo Entonces Ivana Last Thursday Janet Oró por usted ¿Puedes describir La situación ¿Qué fue la situación Y cómo Decidió Orar por usted? Entonces El jueves pasado El jueves pasado Janet Oró por usted Entonces Quiero que me Describas Qué fue lo que Ella oró He estado teniendo problemas Con mi garganta Por más de dos meses Y después de usar El medicamento Aún así Me dolía mucho La garganta Entonces Eso estaba retando Mi fe Entonces Pedí por ayuda Para que oraran Por mí Entonces Le pedí a Janet Que orara por mí Porque yo Necesitaba oración ¿Y qué recuerdas De la oración? Lo que me gustó Y lo que me acuerdo Es que Ella oró Con todo el corazón Fue una oración Muy intensa No me acuerdo De las palabras Exactas que usó Pero las escenas Que describía Eran muy muy importantes Para mí Una cosa que oró Fue que vinieran ángeles A protegerme A acompañarme Y que también oró Que se quemara El origen De este problema De mi garganta ¿Y Dios hizo algo? Sí En dos aspectos El primer Sí Dios hizo dos cosas Una fue con mis emociones Se calmaron mis emociones Porque yo en verdad Estaba bastante enojada No tanto enojada Pero más preocupada Llevo como una semana De estar orando Por mí mismo Por sanidad Y desde que Janet oró por mí Me estaba sintiendo mejor ¿Estás completamente sana? No 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 Todavía no ¿Estás tranquila con eso? Sí Y descríbeme Y descríbeme Cómo te sentiste Después de la oración Pero respecto a tu relación Con Janet Se sintió bonito No fue fácil Admitir que tenía miedo Y tener a alguien Que orara por mí Con compasión Eso fue muy bueno Y que no me juzgara Entonces el reino de Dios Vino en Ibania Pero todavía está viniendo Ibania ¿Te va a doler la garganta En el cielo? No Ven El reino de Dios Se manifestó Un poquito Y ella se siente Más aliviada hoy Y a través de la oración Se siente más aliviada En su corazón también Pero no le vamos a decir A Ibania Que es que ella está En pecado Y seguramente Por eso tiene Un problema de garganta Tampoco le vamos a decir Que le falta fe O que le faltó fe A Janet Estamos tranquilos Con el hecho De que el reino de Dios Ya vino Está viniendo Y está por venir Entonces Sanidad es una Manifestación Del reino La sanidad Es un misterio Y número tres La sanidad Es un mandato O más bien Orar por sanidad Es un mandato De Cristo Para ti Y para mí Y por eso Este jueves pasado Cuando yo me di cuenta Que estas estaban Hablando De la oración Yo me interesé Y que no nos dé vergüenza Los resultados Los resultados Deberían De ser Por lo menos Lo que Jesús Hizo con este leproso Movido En compasión Jesús Oró Y tocó Y los resultados Que deberíamos tener De ser Al menos Que se movieron En compasión Just como Jesús Se movió En compasión Con el leper Entonces Orar por sanidad Es un mandato La semana pasada Sofía habló Y dijo Esta cita De Juan 20 Como el Padre Me envió a mí Así Los envío A ustedes El Padre Envió a Jesús A sanar En todos los aspectos Y tú y yo También Somos enviados Por Jesús A sanar Y orar Por las personas Y si El mismo Apóstol Pablo No tuvo Un éxito Al cien por ciento Tú y yo Podemos estar Tranquilos Que tampoco Siguiendo a Jesús El sanador Estamos llamados A hacer Lo que Jesús Hizo Estamos llamados A amar Como Jesús Amó Estamos llamados A orar Que nos importe Como Jesús Oró Y le importó A la gente Entonces vamos a estar Viendo muchas sanidades Hechas particularmente Por Jesús Vamos a estar estudiando Este tema En los próximos meses Yo espero Que tengamos También Testimonios Y yo espero Que también Podamos Cada uno De nosotros Aprender un poco Más Y actuar Más Un modelo Para orar Más Por personas Pongámonos De pie Y vamos A orar Let's stand up To pray Padre celestial Te damos Gracias Por tu palabra Tenemos Gracias Porque tú Nos has Prometido Y podemos Hacer Promesas Grandes De lo que Tú vas A hacer Cuando tu Reino Se consuma Señor Y te pedimos Señor Que venga Tu reino A esta tierra Que tu reino Venga A cada una De nuestras vidas Que tú Nos des Anticipos De la Resurrección Para el Pecado Para la Sanidad Física Para la Sanidad Del alma Para sanidad De relaciones Para sanidad De liberación De demonios Señor Y aún De la Muerte Y del Morir Señor Te pido Que tú Aumentes Señor En esta Iglesia La cantidad De sanidad Que vemos Dios Te pido Que tú Abra Nuestros Ojos Y que Veamos A los Que nos Rodean Con los Ojos Que Tú Ves Te pido Señor Que tu Reino Venga A cada Uno De Nosotros Dios Y que Tu Reino Se manifieste De una Manera Más Grande Que Tu Luz Brille Más Señor Gracias Señor Jesús Te pido Señor Que seamos Embajadores Del Reino De Dios Que Seamos Que Ministremos Como Tú Lo Hacías Señor Que Podamos Traer Tu Luz A Tus Pueblos Señor Gracias Te damos Señor Jesús Padre Te pido Que Tú Aumentes Los Milagros En Esta Iglesia Señor Para Que Tu Nombre Sea Glorificado Señor No Para Nosotros Para Ti No Para Nosotros Sino Para Los Que Tú Amas Dios Los Que Están Enfermos Sufriendo Dios Gracias Señor Jesús Te Damos Gracias Thank you Lord Jesus